Ciudad en la Ciudad de la Energía y el gran tono iTunes La Ciudad de la Organización es una Villa Muy Comprometido Quiero recordar que en torno a Ciudad de la Energía al proyecto de investigación de lo que representa el Museo de la Energía y otras actividades se invirtieron 200 millones del Gobierno de España 100 millones de euros de la Unión Europea, estuvieron aquí trabajando en torno a 280 personas, después se entró en un proceso de cierto abandono y ahora estamos nuevamente intentando relanzar una actividad, un futuro industrial para la comarca del Bierzo desde Ciudad. Estoy extraordinariamente satisfecho y muy contento de que Javier Sendón, el Partido Socialista en León, la candidatura del Partido Socialista en León haya retomado esta iniciativa, este gran proyecto de actividad económica como uno de los referentes sustanciales para los próximos años. Revitalizando Ciudad y el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer, podremos dar un nuevo horizonte industrial y económico al Bierzo, un horizonte que busque esas alternativas energéticas, para eso las grandes instalaciones que tuvimos, un horizonte que permita la recuperación y restauración de los espacios dañados por la actividad minera del carbón y un horizonte que sirva para atracción de nueva actividad empresarial y nueva actividad industrial. Esta gran inversión que en su día se realizó tiene que servir para relanzar y dar una expectativa a la comarca del Bierzo desde el punto de vista económico industrial, que ha sufrido mucho, que ha perdido mucha actividad, mucho empleo, pero que tiene, tuvimos en su momento la oportunidad de poner este proyecto en marcha, de levantarlo, ahora hay que reorientarlo, realimentarlo, creer en él, para que el conjunto de la sociedad berciana pueda ver resultados. Ese es el compromiso que tiene el Partido Socialista en León, he querido recordarlo, apoyarlo, y sobre todo celebrar que Javier Zendón y la candidatura del Partido Socialista esté en los temas que de verdad importan a León. León tuvo momentos de esplendor industrial, como otros territorios, tuvo luego, ha tenido un momento de declive porque las actividades económicas van cambiando a lo largo de la historia. El carbón fue en su día una gran fuente de energía, hoy ya no lo es, y tenemos que abrir la expectativa para nuevas actividades industriales. Es posible, tenemos este gran proyecto que es CIDEN, y espero que entre todos lo consigamos. Muchas gracias.